¡Puebla! ¡Puebla para México! Y de México para la Ciudad de Nueva York ¡Vamos a volar para Vatos Gasper, mi hermano, pronunciado amigo! ¡Vamos a volar en el momento de guerra! Este tema se lo voy a dedicar a mi vecino Es un tema y que lo voy a dedicar a mi gran hermano Al grupo Los Managers ¡Vamos a volar! Porque la gente de Amozón, Puebla Le encanta la música poblana Le encanta la curia poblana ¡Vamos a volar con Los Managers! ¡Alguien se va a ganar! ¡El internacional! ¡No, no, no! ¡Vamos a volar! ¡Nos vamos a volar! ¡Nos vamos a volar! ¡Nos vamos a volar! ¡Suena más el voz! ¡Soye más el voz! ¡Suena más el voz! ¡Soye más el voz! ¡Escuchan! ¡Producciones Freddy! ¡De mano! ¡Escuchan! ¡Barniático de esa voz! ¡En Nueva York! ¡Sorriido Tui! ¡No, no, no! ¡Oytro Tui! ¡Pero vamos a volar! ¡Ya es Pinky! Y Jorge Ghibli, de Catarro, de Omni King, de Jerusalén, de Ángeles, de Nueva York, de Jeproni, de Los Unidos, de Israel. Estamos en los mayores, mi vecino, mi hermano, mi paisano, mi hermano. Estamos en los mayores, no, 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 no. Oye Vélez, malditos políticos, desconocidos de San Miguel. Y Marino, con Bello, de Los Unidos, de Los Unidos, de Los Unidos, de San Miguel. Hay un deseo de la vida, no, 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 no. Nueva York, de Los Unidos, de Los Unidos, de Los Unidos, del Ángeles, de Los Unidos, de Los Unidos, de Los Unidos, de Los Unidos. ¡Esto se ve la verdad que hay un calentón! ¡Calentón! ¡Vamos allá! ¡Elicen! ¡Gruz! ¡Cuándo a las manos? ¡Au! ¡Gruz! ¡Pierre Mello en! ¡Gracias! ¡Frescrise! ¡Frente del carrichito! ¡Madrina Popular! ¡Fíjense! ¡Bienvenido a Dios Mayor! Ollameles, escandroso Papito Orejas, piernitas de mi Si es de chingos, le ronan los huecos, Caspi Ay, amantez, buen fantasma Y empeñe con la sala Papito de aluminio Papito de estraza Si es de chingos, trajo la vida ¿Qué pasa? Ollameles, ponche Ollameles, ponche Ollameles, ponche Ollameles, ponche Cero que van con los negros No hay que ir a ser No hay que ir a ser Para que estamos en chingos Y yo, sabordo, sabré Suena más que todo Hoy dice Pero Ollameles, escandroso Ollameles, pasen muy Sobre el metal de pies con los hombres El griso de las flores No, no, no Bienvenido al sexualidad Para esos de payaso Tomás el hombre Inconvencible es el hombre Con los sextos, el griso de pipi Vamos a ese monito Suelo más cebolla Con los patos chilevice Pelocadito Se peló a otro chico El cual pica chum Fuerza de la que es calabilla La 10 de la 11 Suelta es bloque en Nueva York Es padronco Matos Gasper Tierra de Padrón Dos, dos, dos Pero qué hermosa la que eres Pero qué hermosas la que eres Vamos a ver Cerro Pensaba que eres hermosa Los patos chilevice Te la paro ya son los de aquí Los pinta del sabor Los pinta del sabor Fuerzo a yo Quiero que el propio Profeo de Chico Vamos con el Chavalo Los gallos vamos de sonrisa Vamos con el chavalo Con los chavales Y esta noche Vamos Con el Chavalo chica sonera Loca, loco, loca, 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 loca La Universidad de Mendoza Vamos a mamá, vamos a mamá, suena más amor, suena más amor, suena más amor, suena más amor. Chardón, no, 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 ch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!